El horizonte se queda pequeño, un mundo grande para este niño pequeño Y quiero más, nunca me quiero marchar, la vida es demasiado corta para desaprovechar Los momentos con tu gente son tesoros bajo el mar Un barco a la deriva busca donde naufragar Caminando por la orilla miro el horizonte, perdí la calma, no sé cuándo y no sé dónde Pero la perdí, la calma y a ti, no sé cuál fue el orden Pero poco importa al fin y al cabo, miro a estribor y solo veo agua Los recuerdos felices están a legua, recuerdo que algún día éramos uno Tus besos en la cama eran el mejor desayuno, como yo ninguno, como tú ninguna Diferentes pero iguales como el sol y la luna Porque el guión de nuestra peli está por escribir, sigo buscando algún motivo para sonreír Mi corazón está dejando de latir y aunque me vea reír, se me da bien fingir No tengo miedo a nada, nada es eterno, salí con frío de las llamas de tu infierno Escribí mis memorias en el cuaderno, en blanco la última página, por si volvíamos a vernos Pero tendré que comprar otro nuevo, pues no me atrevo a destruir el tuyo Fuimos dos presas del orgullo, de lo mío es tuyo Y al final todo se destruyó por mimos, lo dimos todo Lo volvería a hacer aquella noche en la playa, aquel amanecer toda la noche en vela Por observarte durmiendo y es que en tu piel hay más arte que en todo el renacimiento Saboreando tus últimos besos, me di cuenta que yo solo vivía por ellos Y se marcharon para no volver, siempre será mi asunto sin resolver Porque el guión de nuestra peli está por escribir, sigo buscando algún motivo para sonreír Mi corazón está dejando de latir y aunque me vea reír, se me da bien fingir Porque el guión de nuestra peli está por escribir, sigo buscando algún motivo para sonreír Mi corazón está dejando de latir y aunque me vea reír, se me da bien fingir ¡Gracias!